Creer es igual a crear en muchos sentidos, o sea, el primer paso para lograr algo es creer, creer que puede ser posible, creer que puedes lograrlo, creer que puedes construirlo, creer que puedes llegar ahí y después de eso comienza el proceso para crearlo y para convertirlo en una realidad. De repente quizá pueda sonar como muy romántico, pero creo que eso es lo primordial y a partir de eso hay un camino larguísimo de preparación, de esfuerzo, de sangre, sudor, de lágrimas y de no perder el foco en eso que uno quiere, porque yo sí de verdad creo que si uno se prepara y que si uno trabaja para lograr aquello que uno está buscando, el destino te brinda la oportunidad de materializarlo y de alcanzarlo. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que está increíble, te va a nutrir muchísimo en cuanto a personajes, arte, creatividad y te voy a presentar a mi invitado que debes de conocerlo, Eric Heiser, es actor, productor de cine y empresario mexicano. Ha hecho más de 19 series y telenovelas, tres películas, tres obras de teatro, obviamente sus proyectos han salido en Netflix, TV Azteca, Telemundo, Argos, HBO Max, entre otras. Y ha trabajado con notables productores, directores y actores, no solo mexicanos, sino también de otra talla como las hermanas Wachowski, que las hermanas Wachowski son las directoras de Matrix, o sea, las películas de Matrix, ellas. Bueno, Eric se ha caracterizado por hacer personajes complejos que rompen paradigmas y hablan de temas relevantes a nivel social y político, lo cual es genial porque de veras él tiene un compromiso con las temáticas que son importantes para que el arte tenga un cambio social. Entonces, es increíble verlo actuar y verlo en sus personajes y en los proyectos que tiene, sobre todo porque él tiene un decir con el trabajo que está haciendo. Obviamente ha salido en la portada de varias revistas, etcétera. Entonces, en esta entrevista hablamos de lo que aprendió de trabajar en Sense8 con las hermanas Wachowski, sí, las directoras de Matrix, también hablamos de por qué entre más te relajas y disfrutas, mejor salen las cosas, que es un descubrimiento que ha tenido recientemente. Nos cuenta cómo construye sus personajes y cómo los personajes le van hablando y él les va dando voz. Hablamos de su fascinante trayectoria hecha con pasión, explorando personajes complejos y abriéndose camino a través de su determinación y trabajo. Me encantará saber qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista con Eric Heiser, Heiser con H, de Y. Lo puedes encontrar en todas las redes, también está su página, Eric Heiser. O sea, realmente, ¿con qué te quedas de esta trayectoria, de este actor que está haciendo un trabajo de veras extraordinario como actor? Y bueno, antes de pasar a la entrevista, quiero recordarte que cada seis semanas, siete semanas más o menos, empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es un laboratorio de mentoría en donde vamos leyendo libros. Entonces, en esas seis semanas leemos un libro y en las sesiones que nos reunimos una vez a la semana en vivo, vamos hablando de los conceptos del libro, los más fascinantes, los más relevantes, y vamos viendo estrategias para llevarlos a nuestra vida diaria, personal y profesional. Son laboratorios increíbles donde las personas van teniendo una apertura de mente, determinación, conexión con su pasión por vivir, por realizar proyectos, por llevar a cabo hábitos. Y los libros, bueno, son espectaculares. Si quieres saber más, escríbeme a info arroba mentores con maite punto com. Y taggeame en tus historias, que compartas qué es lo que más te gusta, te sirve. Y estoy como Maite Valverde de Loyola, el programa Mentores con Maite, y Eric como Eric Heiser. Gracias por escuchar, gracias por compartir, disfruta esta entrevista. Mentores. Eric, bienvenido. Qué gusto que estés en Mentores con Maite. Que te estás echando un expreso. Sí. A las nueve de la noche. Altas, altas horas de la noche por el expreso. Bienvenido a cualquier hora. Soy súper fan del café y no me permite dormir sin problema. Como que en la mañana me despierta y en la noche me arrulla. Así que... Ole. Y ahorita terminamos y ya te vas a dormir o te quedas haciendo cosas. Me quedo un ratito más todavía. Como despejando la cabeza y olvidándome como del, por completo, el día laboral. Y entonces, sí, ya, me voy a la cama. ¿Qué es despejar la cabeza? O sea, ¿cómo despejar la cabeza? Me pongo a platicar con Fer. Hablamos un poquito como de nosotros. A veces vemos alguna serie. Si estoy leyendo algo, leo algunos de los libros que tenga como pendientes o que esté disfrutando en ese momento y después ya. Y otras cosas más. Sí, sí, sí. Con los años me he vuelto menos noctámbulo de lo que era. Porque era súper, súper, súper noctámbulo. Ahora, pues, que mi vida también cambió por completo. Mis horarios de la misma manera. Así que cada vez me duermo también más temprano. ¿Cuántos meses tiene tu bebé? Nueve meses ya. Qué padre. Sí. Justo te quería preguntar cómo, o sea, qué ha cambiado para ti desde el nacimiento hasta ahorita o igual en el embarazo. Pero creo que ya es más real cuando ya está el bebé con... Uy, creo que la lista es interminable. Creo que mi vida dio un giro de 180 grados. O sea, soy... Era uno antes de ser papá y ahora soy otro. Creo que... Mira, se puede resumir como que mi vida... Y es extraño decirlo, pero mi vida se simplificó de mil y una formas. Ahora mi... A ver, ¿cómo qué? Mi felicidad, mi tranquilidad y mi paz radican en cosas tan pequeñas como encontrar la sonrisa de mi hijo o encontrarme con su mirada o verlo descubriendo el mundo. No sé si puedo decir que mis ambiciones también cambiaron, que mis prioridades evidentemente también cambiaron muchísimo, pero todo como hacia lo más simple, que tiene que ver con despertarme y encontrarme con mi hijo sonriendo, con mi mujer sonriendo también. Creo que mi felicidad es así de simple ahora. Olé. ¿Hay algo así como que siempre hacías o que tendías algo y que ahorita para nada te nace ni se te antoja? ¿A lo mejor algún tipo de hábito? ¿Hábitos como tal? ¿O costumbre o...? No, creo que tiene mucho que ver también con una cuestión profesional. Yo siempre estaba abierto como a las señales que me diera el mundo y si era mañana a China, me iba a China, porque ahí iba a encontrar la historia que quería contar y el personaje que quería interpretar. Y ahora como que estoy priorizando la vida, como que a raíz de que nació mi hijo también estoy viviendo mucho más en presente, dándome cuenta que lo único que tenemos es este instante que estamos compartiendo tú y yo en este momento. Entonces, pues vale toda la pena exprimirlo al máximo para que lo pueda disfrutar y sea algo que podamos recordar. Porque la vida cambia en un instante, entonces he priorizado mucho más la vida y entendiendo que no soy mi profesión, ni soy Erick el actor, sino soy Erick el ser humano. Ole. A ver, quiero preguntarte algo. A mí, yo estudié, estábamos hablando antes de que nos conocimos, tú ya estabas creo que en el CEFAC, hace, o sea, yo creo que como 16 años o no sé hace cuántos años, tú ya estabas en el CEFAC y yo estaba pensando en estudiar actuación, que nunca me fui a Nueva York, porque ni tenía dinero, ni confiaba en mí, la neta. Eso es lo que, o sea, decía que voy. Y luego ya tomé clases en México y me metí a muchas clases y tal, pero lo que me encantó de la actuación es que uno tiene una transformación personal a través de explorar los personajes, las emociones de los personajes, las perspectivas de los personajes. ¿Cómo te han ido cambiando a ti los personajes, los distintos personajes que has tenido? Constantemente, me cambian con cada proyecto, con cada personaje que llega a mi vida, comienzo siendo uno y termino siendo otro. Y es lo que me apasiona del camino, de la actuación, que si de verdad te involucras con los proyectos y te comprometes con lo que estás contando, estás obligado a transformarte también. No puedes volver a ser el mismo ser humano que comenzó haciendo ese proyecto porque ahora tienes nuevas herramientas, información también de algo que quizá desconocías antes. Y por ello yo también busco personajes que sean distintos el uno del otro, personajes que me inviten a conocer mundos que hasta ese momento eran desconocidos para mí. Y sí, me atrevo a decir que con cada uno de mis proyectos he comenzado siendo uno y he terminado siendo otro completamente. Sí, ¿y a qué te refieres con eso? Definitivamente, uno va enriqueciendo su vida. Por ejemplo, acabo de terminar un proyecto en el que interpreto a un neurocirujano con Asperger. Y antes de comenzar con este proyecto, yo no te puedo decir que desconocía, pero sí tenía conocimientos muy básicos acerca del tema. Y una vez que comencé a entrar en el mundo del espectro autista, primero conecté con muchas cosas mías. Y comencé a preguntarme como de, uy, no tendré yo también como cierto grado como de Asperger, ¿no? Conectaste con tu autista interior. Uf, muchísimo. Y con muchas cosas. Y entonces me permití también prestarle como al personaje muchas cosas de Eric. O no sé si el personaje me estaba dando muchas cosas a mí. Y descubrí lo mucho que es importante para mí como estos espacios en los que puede estar en mi soledad creando estos espacios que me permitan estar y conectar conmigo para después poder sacar cosas y entender como cuál es el camino hacia el que quiero ir ahorita. ¿Y qué quiero decir con esto? Que me di cuenta que me hacía mucha falta hacer comedia. En casi 20 años, bueno, ya 20 años de carrera nunca había hecho comedia. Y quizá porque no... Yo en mi vida soy muy juguetón. Yo no funciono si no juego porque también tengo una estructura súper rígida. Y me gusta mucho hacer las cosas bien. Entonces muchas veces estoy como en esta búsqueda de ser el mejor, ¿no? Y a veces eso pues provoca que uno tenga mucha rigidez y sea muy cuadrado. Y por el otro lado yo también hago todo esto, pero siempre jugando. Porque si no juego, me choco conmigo mismo y mis diálogos internos son insoportables. Y entonces no puedo simplemente. Y me di cuenta que no me estaba permitiendo también como mostrarme más a mí, mostrarle a la gente más de lo que Eric es. Que Eric juega todo el tiempo y que Eric bromea y que Eric no se toma a veces la vida como tan en serio. Entonces me di cuenta de esta necesidad que yo tenía o que tengo en estos momentos como de hacer comedia y de hacer proyectos también que pues que mi hijo pueda ver. Hace no muchos meses se acercó mi sobrino de entonces tenía 10 años y me dijo, oye tío, ¿cuándo vas a hacer un proyecto que yo pueda ver? Claro, todos de adultos. Sí, y en ese momento también me hizo preguntarme como, pues, ¿por qué no también empezar a tocar otros temas? ¿Y por qué no abrir un poquito mi espectro y aventarme como a estos caminos desconocidos? ¿Cómo es el camino un poco de la comedia? O empezar a tocar proyectos y cosas que no necesariamente tengan que desgarrar las emociones y los sentimientos del espectador y cuestionarlo. Y creo que estoy comenzando a tomarme la vida también un poquito menos en serio, lo cual me ha hecho mucho. Es decir, no, está increíble. O sea, qué buena transformación, ¿no? A raíz de tener un bebé y también empezar a conectar como con la comedia y con algo más liviano. Y te costó trabajo conectar con la comedia. O sea, como, bueno, ahora vamos a ser comedia. Digo, eres actor y todo, pero no te preocupes lo más mínimo. La verdad es que no. Asumí el reto. Afortunadamente también estaba rodeado de un elenco maravilloso que ya tendré oportunidad de platicarte porque si no me van a colgar, si cuento un poco más como ese proyecto. Pero me sentí muy libre y me sentí sin miedo a probar y sin miedo a equivocarme. Y creo que también eso habla, pues, del Eric con el que estás platicando hoy en día. Porque cada vez me relajo más y cada vez puedo disfrutar más de... De mi trabajo y de lo que hago y de mi profesión con todo lo que conlleva. Hoy estaba en una sesión de fotos para una revista que durante muchos años quise hacer. ¿Qué revista? Vamos a ver. Y de repente tampoco puedo contar, pero llevaba muchos años persiguiendo la posibilidad de poder estar en esas páginas y me sentí tan relajado porque estoy en un momento de mi vida en el que siento que ya no tengo que demostrarle nada a nadie más que a mí mismo. Y eso me... Creo que me ha hecho mejor en muchos sentidos también porque disfruto todo al máximo y estoy mucho más relajado. No, eso está increíble, pero déjame preguntarte algo porque suena como, no, qué bien, ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Pero después de una trayectoria notable, después de un montón como, o sea, como que podría verse como, estás en una posición donde ya me puedo relajar, o sea, ya sé que van a salir, voy a hacer bien el trabajo, me explicó. Ya tengo un decir en los proyectos, o sea, no es como tu primera oportunidad. Entonces, en cierto sentido también tienes más libertad. ¿O cómo lo vives tú? Creo que estoy tocando esa libertad que siempre quise tener porque la libertad, mira, y esto me lo dijo un director argentino que amo con todo mi corazón, que se llama Jorge Acebo. Y Jorge un día me dijo, la verdadera libertad es vivir sin miedo. Y así lo creo. En este momento estoy parándome en el set sin miedo a equivocarme. Y cuando no tienes ese miedo, estás creando en libertad absoluta y estás dejando salir lo que tiene que salir. Evidentemente no es, o sea, no quiere decir consultar y no con esto quiero decir que estoy preparando menos mis proyectos o mis personajes. Pero sí estoy dejando que toda mi experiencia se asome y esté completamente en presente para poder crear en absoluta libertad, sin miedo a equivocarnos. Porque muchas veces, y sobre todo en esta carrera que tiene mucho que ver con pararte frente a una cámara o subirte a un escenario para que los demás te critiquen, para que los demás te observen con una lupa o en un zoom, ¿no? Así, a veces uno está muy preocupado por darle gusto a los demás y por hacerlo bien. Y eso te va cortando un poquito las alas y a veces no te permite soltar lo que realmente querías decir o querías hacer. Y hoy en día no tengo, pues no tengo miedo a equivocarme porque entiendo también que he crecido a partir de todas esas veces que me he tropezado. Y no tengo miedo a volver a tropezar porque sé que puedo levantarme y puedo seguir caminando y que paso a paso aprenderé a correr nuevamente. Entonces, la verdad es que me encuentro en un proceso de vida maravilloso en el que quitándome todos esos miedos, estoy encontrándome con mi verdadero yo y constantemente estoy escuchando a ese Eric que me dice qué quiere hacer y cómo quiere hacerlo y hacia dónde se quiere mover ahora. Y eso, la verdad es que es una delicia. Qué rico, sí. Fíjate que a veces esa lupa que dices, que creo que la lupa la piensa uno que todo mundo te está viendo para ver si te sale o no te sale. Porque en realidad en un proyecto, lo que la gente quiere o en un casting, pues es ver al personaje, ver la historia. Y si eres espectador, pues quieres ver una buena historia. No, no si lo hizo bien, ¿no? Como que en un sentido es como ven a hacer tu chamba, ¿no? Y esperan que vas a hacer una buena chamba. Nadie piensa que tú estás así como que por dentro igual y no quiero equivocarme. O sea, tú o cualquiera, ¿no? Entonces, como que creo que eso descentraliza, como que si estás centralizado en uno mismo, como que es, no, a ver, soy parte de algo más grande y voy a poner ciertas piezas, ¿no? Y hay algo también que te lo da solamente la experiencia y la edad. Durante muchos años yo escuché a mis maestros decir, con los años ustedes se van a volver buenos actores o mejores actores. Y yo decía, ay, pero pues también eso se puede lograr con técnica y con trabajar y con la repetición y con el esfuerzo. Y no, hay muchas cosas que en esta hermosa profesión solamente te lo da la edad porque uno va creciendo como actor a raíz también de las experiencias personales y a raíz de todas esas satisfacciones o todas esas decepciones que se presentan en nuestras vidas. Entonces, yo no siento que pudiera haber hecho los personajes que acabo de terminar de crear hace 10 años porque yo era otro completamente. Yo estaba en una búsqueda distinta. Entonces, este Eric con el que estás platicando hoy quizá es completamente distinto al Eric que conociste hace más de 10 años. Y eso creo que es la riqueza de la vida. Sí, sí, sí. Dijiste algo así como, ya no tengo miedo de las fallas o tuve muchas fallas en su momento. Como qué falla, o sea, qué error en un momento lamentaste o falla mucho en un momento y ahorita pues lo puedes ver con otra perspectiva. Recuerdo cosas que me han dolido y momentos como difíciles en esta carrera. No sé si te puedo decir que pueda lamentarlos porque también agradezco cada una de esas cosas que sucedieron porque si no, no sería la persona que soy. Y puede sonar muy romántico, pero de verdad así lo creo. No, de acuerdísimo. ¿Pero cómo qué? ¿Qué pasó? Te puedo decir, produje mi primera película y lo perdí absolutamente todo. Todo el dinero que había construido en los primeros años de mi carrera se fue ahí. Y me tocó comenzar desde cero otra vez. O no desde cero, desde menos cualquier cantidad. O sea, de números rojos. Y me di cuenta que podía levantarme y que podía salir de ahí y aprender de esa experiencia y reinventarme. Años después produjo un festival de reggae y ska que fue increíble y también lo volví a perder todo. Hubo muchas cosas y muchas trabas del destino y muchas cosas que uno cuando es joven no se espera que sucedan. No se espera que la gente te vaya a tratar de esa manera. Y de repente fue a encontrarme otra vez en ceros y hasta abajo y me sentía pisoteado por la vida. Y recuerdo que le dije a mi madre, me voy a dar esta tarde para llorar y para sacar todo mi dolor y toda mi frustración. Y mañana me voy a levantar y voy a salir adelante. Y de verdad así fue. Pasé toda una tarde llorando y sacando todo el dolor y esa rabia y esa frustración. Y al día siguiente me levanté buscando esas puertas que necesitaba abrir para poder recuperarme y para poder salir adelante. Así que no te puedo decir que lamento. Eso al revés. Lo agradezco muchísimo porque fue la primera experiencia ir como a la escuela del cine y nadie me platica ya cómo se hace una película de principio a fin en todos los departamentos. Y lo otro pues también. Ahora aprende uno también a ser empresario a base de golpes y de lamentablemente perder dinero. Sí, está muy padre. O sea, me refería a que en el momento a lo mejor lamentamos algo y luego ya después lo agradeces. Digo, pero igual no lo lamentaste tampoco en ese momento. A ver, quiero que me cuentes de las hermanas Wazowski, cómo llegaste a, o sea, Sense8. ¿Sí se dice Sense8? Sí, sí, sí. Yo luego tengo mis formas de pronunciar las cosas que no sé si sea, pero cómo, o sea, me encantó que estuvieras ahí, que, cómo llegaste ahí y cómo fue la experiencia de estar con ellos. Híjole, no sé si llamarle magias y llamarle destinos y llamarle causalidad, casualidad, pero todo fue verdaderamente mágico. Y te lo digo porque yo estaba viendo la primera temporada de Sense8 con Fer y estábamos como por el cuarto capítulo y le dije, yo quiero ser parte de eso. Y estábamos revisitando la temporada porque ella no la había visto, entonces yo la volví a ver con ella. Y te digo, era como cuarto capítulo y le dije, yo quiero ser parte de eso. Y como semana y media, dos semanas después, sonó el teléfono y me estaban invitando a hacer audición para el personaje. ¿Dónde fue tu audición? En la Ciudad de México. Me llamó Mercedes Gironela, que es una directora de casting maravillosa. Y Mercedes me dijo, oye, te estoy buscando para ver si quieres audicionar para un personaje en Sense8. Y le dije, por supuesto que sí, mándame las líneas. Y cuando llegó la escena, las escenas, era como si yo las conociera. Fue algo muy extraño. Bueno, evidentemente se me dificulta más aprenderme una escena en inglés que una escena en español, porque pues a pesar de que hablo buen inglés, pues mi idioma materno es el español. Y por costumbre, ¿no? También. Y por costumbre también. O sea, no es lo mismo trabajar en inglés que trabajar en español por la manera en la que nuestro cerebro o mi cerebro procesa las emociones y las transcribe como al inglés. Y cuando llegaron esas escenas, fue como si las conociera. Las leí un par de veces y yo ya me sabía la escena. Y me volteé con Fer y le dije, me voy a quedar. Siento que esto es para mí. Y llegué como tan relajado y con tantas ganas de hacer esa audición. Que bueno, hice la audición, todo fluyó increíblemente bien. Mercedes me dijo, bueno, pues la voy a enviar y cualquier cosa que pase te aviso. Y días después, la verdad no me acuerdo ni cuántos días pasaron, me llamó y me dijo, oye, quieren hacer solamente una entrevista contigo porque están muy interesados en que tú hagas el personaje. No hubo un callback ni nada. Muchas veces, para los que nos estén escuchando y no sepan más o menos cuáles son los procesos, normalmente audicionas una vez, después te llaman una segunda vez, que se le llama un callback y haces una segunda vez o quizá una tercera vez. Y en esa segunda vez ya estás con el director y a lo mejor con otros de los actores que ya están seleccionados. Entonces, es como una prueba ya con mucha de la infraestructura y con la gente que va a participar en el proyecto para que puedan tomar una decisión. Esta vez me dijo, quieren hacer una entrevista contigo porque quieren conocerte. Y yo así de, ok. Y entonces tuve una entrevista que hicimos en las oficinas de Mercedes con Carmen Cuba. Carmen Cuba es una de las directoras de casting más importantes del mundo. Ha hecho cualquier cantidad de las películas que hemos visto de Hollywood, así de lo más mainstream y las series grandes y demás. Y entonces platiqué con Carmen y me dijo, quiero tener esta entrevista contigo porque quiero conocer un poco al ser humano, no al actor. Esto es fundamental para Lana, para Lana Wachowski. Y yo, por supuesto, pues me dijo, cuéntame, ¿quién es Erika? Y yo pues me arranqué. Todo esto en inglés, así de, bueno, pues yo vengo de Querétaro y desde niño siempre tuve inquietudes por la actuación y esto y el otro. Y sí, mi mamá, mi papá y mis hermanos y bla, bla, bla. Y terminó la entrevista y yo, ¿eso es todo? Sí, esto es todo. Y el día que me llamaron para decirme que me había quedado. ¿Cómo saliste de esa entrevista? ¿Qué pensabas cuando saliste? La neta, súper contento. O sea, salí, pues feliz porque. O sea, sentiste la energía que conectaste con ella. Súper. Sí, sin embargo, pues también hay siempre como esta incertidumbre de, wow, esto está raro, ¿no? Solo fue una entrevista y, ay. Y también esta onda también como de mostrarse a uno mismo. De repente uno pues construye una carrera en la que uno va pues haciéndose, convirtiéndose como en una figura pública. Y esa figura pública no necesariamente muestra lo que de verdad somos como seres humanos. Porque hay algo también que yo digo, tengo una vida privada tan hermosa que quiero también que se quede en lo privado. y solo voy a enseñar ciertas cosas como hacia afuera. Porque también, pues una cosa es Erick, el actor y la figura pública. Y otro, pues también el ser humano, ¿no? Que bueno, en este momento se está asomando mucho el ser humano. También porque pocas veces uno tiene también como, uno siente esa confianza para poder mostrarse y la siento. Regresando al punto. De hecho, ahorita creo que en este personaje de la nueva serie de Asesino, ¿cómo? Sí, Asesino del Olvido. Asesino del Olvido. Dices que es el personaje que más le has prestado de ti. Sí, ahorita, bueno, ahorita vamos allá. Regresemos a Guachaus. Y bueno, para hacer como, hay dos como ultra mega highlights que siguen. Cuando me llaman para decirme que me había quedado en el proyecto, eran las 17 con 17, las 5 con 17, que eran 8 y 8. Me parece que era agosto. O sea, todo tenía que ver con el número 8. Ok, pero eres muy, ah, ok, Sense8. O sea, pero tú eres como que te fijas mucho en los números o no? Yo creo como en la numerología y en la energía y todo tenía que ver con el número 8. Como así está construido el proyecto. El número 8 es un número mágico, es un número que tiene mucho que ver con el infinito y con muchas cosas más. Pero bueno. Unir el cielo con la tierra. Me presentaban 8 constantemente. Y cuando me avisaron, te digo, era 17 con 17. No me acuerdo si era algo así como agosto o era el día 8. Entonces todo tenía que ver con 8. Y el día que conocí a Lana, y me voy a brincar hasta allá porque podemos platicar horas y horas de esto. Pero cuando conocí a Lana, entré a la casa en donde estaban filmando. Yo fui a hacer, un día antes de comenzar a filmar, fui a hacer mi prueba de imagen y la prueba del vestuario para que se aprobara como el look del personaje y el vestuario. Que pues normalmente eso se hace, a veces lo haces el mismo día, pero pues acá estamos hablando de Sense8. O sea, que se hizo un día antes. Hago la prueba, me hacen la prueba de imagen, me ponen el cabello del personaje y el look y demás. Y me dicen, ah, te voy a llevar para que Lana te vea. Y yo así de, wow. Y entramos a la casa en donde estaban filmando y como de película, literal, Lana estaba sentada en una sala, en una, pues la típica casa como de clase media mexicana. Y a la entrada estaba la sala y estaba como, estaba comenzando a bajar el sol, así como 6 de la tarde. Y solamente entraba como sol por la ventana y llegaba como al espacio en donde Lana estaba sentada, estaba como iluminada por el sol de esa tarde. Y el segundo asistente de dirección le dice, Lana, y ella no voltea, Lana, no voltea. Y voltea el asistente conmigo y me dice, espérate tantito. Me quedo ahí, mirándola y de repente voltea, se me queda viendo, se levanta del sillón y camina hacia mí y me extiende los brazos y me da un abrazo. Y se quedó abrazada a mí como un minuto. Y cuando terminó de abrazarme y después de que tuvimos esta conexión maravillosa, me dijo, no tienes ya las ganas que tenía de conocerte. Y yo así casi con lágrimas en los ojos le dije, no, no tienes ya las ganas que yo tenía de conocerte. Esto es un verdadero privilegio. Y con eso te digo todo. Eso fue ese proyecto para mí. Y así conecté con ella en el set y así conecté con ese personaje y con lo que estábamos contando. Creo que para mí esa serie tiene uno de los mensajes más poderosos que se han hecho en una serie. Creo que Sense8 tiene la fuerza para cambiar a este mundo. No, y son un fenómeno. Espérame, algo te iba a decir. Ok, y luego, ¿cómo mantienes la relación, por ejemplo, con Lana? Porque supongo que terminas y dices, o sea, no, yo me quiero quedar conectada con este tipo de personas, ¿no? Y volver a trabajar. ¿Y qué haces? Pues la verdad es que tuve la fortuna. Más bien tuve el enorme deseo de que el proyecto siguiera adelante. Lamentablemente lo cortaron y no nos permitieron seguir. Le dieron un final que por lo menos nos hizo sentir que le estábamos dando voz y voto a los fans y a la gente, que es la única que importa, ¿no? Porque el producto es para la gente. Y nos regresaron por lo menos para darle un final digno a la serie. Y pues desde entonces yo no he sabido nada de Lana. Me encantaría que en algún futuro el destino me... Sí, no es como de pásame tu WhatsApp y este... No, y la verdad es que yo, no sé, yo tampoco soy así como de, oye, y a ver, y pásame tu teléfono, y cómo puedo contactarte. En algunos sentidos también soy más tímido de lo que la gente imagina. Ok, bueno, pero eres tímido, pero de alguna forma has hecho muy buenas relaciones. Entonces, ¿cómo hacer buenas relaciones y seguir manteniendo vínculos con ciertas personas? Sin ser el que, sí, con todo el mundo me conecta y pum, pa. Híjole, no sé cuál sea la fórmula. Yo trato de guiarme un poco por lo que siento en el momento y por lo que quiero y por lo que necesito. Muchas veces para conseguir algo, como que no me, no tengo ningún problema en ir y tocar las puertas que sean necesarias. Yo pensé que la iba a volver a ver y pensé que íbamos a regresar para una tercera temporada porque aparte mi personaje iba para más. Entonces, quizá nunca me imaginé que no la iba a volver a ver y por eso no moví más fichas para... Digo, y la verdad es que tengo muchos amigos así que están en contacto con ella, entonces en cualquier momento podría, si no, volver a tocar la puerta. Estoy esperando un poco como a que el destino me llame, si ese es el camino que tengo que seguir. ¿Por qué cortaron la serie? Por una cosa de presupuesto. Ah, fue por un tema de presupuesto. Ok. Sí. Dice que era otro tema. Es una... La verdad es que no lo vamos a saber nunca. Pueden ser, sí, otros temas. Puede ser como... Sí, como... O sea, allá hay temas de presupuesto. Yo siento también que hay una cosa de mucho ruido que quizá no le gustó a mucha gente, ¿no? Cuando hablas de cosas que despiertan conciencia a nivel masivo, masivo, muy masivo, porque el éxito que tuvo Sense8 a nivel mundial fue una verdadera locura. O sea, yo no me podía creer que bajándome de la camioneta que me recogió en el aeropuerto, llegando al hotel en Berlín, hubiera gente con mi foto y pidiendo que les firmara autógrafos y así. Era como de, wow, 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 ¿qué está pasando aquí? Estoy en Berlín, nadie me conoce, ¿no? Soy el mexicano que está llegando así, ¿qué hace toda esta gente con fotos y pidiendo autógrafos, no? Era muy loco lo que, o bueno, fue muy loco o es muy loco lo que pasa con el fenómeno Sense8. Entonces, no sé, parece que fue un tema presupuestal, porque estoy hablando de que cada capítulo de esta serie costaba arriba de 10 millones de dólares. Estamos hablando de que por temporada eran por lo menos 130, 140 millones de dólares lo que costaba la serie. Entonces, entiendo que en un esquema de negocios para una plataforma como Netflix, que en ese momento estaba creciendo muchísimo, quizá también tenían otras prioridades o podían decir, pues, con lo que estoy invirtiendo en esta serie puedo producir 10. ¿Cómo fue filmar en todo este espacio de Sense8? ¿Qué diferencia viste? ¿Qué aprendiste? Creo que el mayor aprendizaje tiene mucho que ver con lo que estábamos platicando al inicio de esta conversación. generan una atmósfera que te permite estar tan relajado que jamás sientes que estás filmando. Parece como un ensayo constante. ¿Cómo? ¿Cómo hacen eso? Casi todo el tiempo filmábamos con dos cámaras corriendo sin cortar en un Steadicam y Lana está presente atrás del operador del Steadicam con la cámara y Lana está atrás de él. Y entonces Lana lo iba moviendo. Ahí, sí, pero en set. Y entonces, de repente, estábamos haciendo las escenas y cuando yo soltaba mis diálogos, desde atrás de la cámara ella me decía, ¿por qué estás diciendo lo que estás diciendo? ¿Y realmente qué quieres decir con eso? ¿Y cómo afecta tu vida lo que estás diciendo? Entonces, había como una suerte también de improvisación a partir de lo que estábamos construyendo. Entonces, eso te obligaba a estar completamente relajado, a estar en presente y por ende también sacar cosas que jamás te imaginaste que le podías dar a la escena o al personaje. Y por eso hago como esta analogía entre lo que sucedió entonces y lo que está sucediendo hoy en día en mi vida. Porque, de verdad, cuando uno está completamente relajado y completamente en presente, puedes crear cosas que jamás te imaginaste. Dejas como que tu inconsciente o que todo eso que ya trabajaste antes de llegar a escena, que toda esa experiencia y que todo eso que trabajaste simplemente surja y esté al servicio de lo que necesitas para crear. Y así fue. Y fue, de verdad, de lo más bonito que me ha pasado, pues no solamente en mi carrera, sino en mi vida también. Conocer a Lana, trabajar con Tom Tickward también, que estaba presente atrás de otra de las cámaras, ¿no? Eso era como el Dream Team soñado. Trabajar con Daryl Hannah, trabajar con Naveen Andrews, con toda la gente que hace parte de Sensei, fue verdaderamente... Pero, ¿qué aprendes? O sea, porque luego estar en presencia de... Con la simple presencia e interacción de las personas, eso te va impregnando, ¿no? Y te nutre. Y claro que tu presencia también a los demás. ¿De qué te impregnó todo este proyecto? Una me dio la certeza de que no hay sueños imposibles y que no hay inalcanzables, siempre y cuando trabajes para lograrlo. Yo estaba ahí parado haciendo escenas de tú a tú con Daryl Hannah, que era como de ¡wow! Y ambos estábamos trabajando como he trabajado con cualquier otro de mis compañeros. Y me di cuenta que la gente más grande que he conocido en mi vida, y digo grande como hablar de Daryl Hannah o hablar de Lana Wachowski, con estos íconos del cine mundial, es la gente más sencilla y más generosa o de las personas más sencillas y más generosas con las que me he encontrado en esta carrera. La gente verdaderamente grande es así, es generosa y está siempre dispuesta a trabajar y a crear con el otro. Entonces, eso fue una gran enseñanza. Y cuando estás en ese set rodeado de puros grandes, dices, bueno, pues si yo sigo trabajando y me sigo esforzando, quizá algún día pueda tener la experiencia y todo lo que ellos tienen para poder ser considerado como un mentor, valga el programa que nos tiene aquí presentes. Sí. Oye, y dime algo, y para el inglés, o sea, ¿tomaste clases antes de speaking? Porque a lo mejor sabes inglés, hablas inglés, pero tenerlo súper fluido para estar filmando, ¿hiciste algo así o no? Pues creo que he visto mucha televisión, muchas películas en mi vida. Bueno, pero en esta sesión de speaking, ¿no? No, 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 en realidad hice toda la preprimaria, primaria, secundaria y prepa mitad en español y mitad en inglés. Y entonces eso me dio muchísimas de las bases y de las herramientas. Y lo demás, creo que tengo una facilidad nata para los idiomas. Sí, hablas como cuatro idiomas, ¿no? Francés, inglés, español. Y flamenco. Flamenco, ajá. Sí, creo que es eso, tengo facilidad. Y lo demás, pues, tiene que ver con entrenamiento. Entonces, pues sí, estuve pase y pase y pase en mis líneas. Y afortunadamente también el personaje era mexicano, entonces si tenía un poco de acento tampoco había problema porque era parte de la naturaleza del personaje. Sí, sí, sí. Ok, qué increíble. Este, porque cuentas las cosas y de alguna forma suena como, sí, pues todo estaba hecho para él, ¿no? O sea, para Eric, todos los ochos. Y luego como la determinación que tienes en voy por este personaje, en otros personajes que también llegaste en el personaje que hiciste como de norteño, que llegaste con el casting pintado de negro, o sea, el pelo negro, la barba negra que no te reconoció a navega. O sea, decir, yo voy por este. O sea, suena a que tú tienes esa determinación y por eso te abren las puertas, pero ¿qué le dirías a la gente que, pues sí, para que también como que tengan esa alineación con los proyectos, con lo que quieren crear, que sea como casi que ellos dicen aquí y voy por aquí, y como que se abren las puertas, ¿no? Ahí, ¿qué dirías que puede servir? Mira, creo que el primer paso, que tengo esto muy presente en mi vida, creer es igual a crear en muchos sentidos. O sea, el primer paso para lograr algo es creer. Creer que puede ser posible, creer que puedes lograrlo, creer que puedes construirlo, creer que puedes llegar ahí. Y después de eso comienza el proceso para crearlo y para convertirlo en una realidad. De repente, quizá pueda sonar como muy romántico, pero creo que eso es lo primordial. Y a partir de eso hay un camino larguísimo de preparación, de esfuerzo, de sangre, sudor, de lágrimas, y de no perder el foco en eso que uno quiere. Porque yo sí, de verdad, creo que si uno se prepara y que si uno trabaja para lograr aquello que uno está buscando, el destino te brinda la oportunidad de materializarlo y de alcanzarlo. Sí, creo que en uno de tus momentos, no sé si ya tenías la productora y acabas de perder dinero, que fue cuando te saliste de Azteca y te ofrecieron exclusividad además, y fue cuando te fuiste a Telemundo, ¿no? Que era así como, bueno, después salí de Telemundo. Me fui más bien a Argos. Argos, Argos, sí, cierto. Yo ya había trabajado en un proyecto que se llamó Mientras haya vida, que eso fue en 2007. Y luego, no me acuerdo si eran finales de 2009 o ya principios de 2010, cuando yo de verdad estaba así de, uy, por favor, necesito trabajo. Y entonces, yo llevaba muchos años ya de carrera en Televisión Azteca y sentía que yo necesitaba encontrar otros caminos para que mi carrera siguiera creciendo hacia donde yo siempre soñé. ¿Qué es? No ha tenido que ver ni con fama ni con popularidad, sino con la oportunidad de encontrar personajes que puedan transformarme a mí y que al mismo tiempo, si yo puedo regalarle algo al espectador, que lo haga moverse hacia mejores lugares, pues el camino para mí está hecho, ¿no? Y tenía que ver justamente con eso, con encontrar personajes que fueran distintos al güero galán o al niño rico, ¿no? Porque pues también un poco por mi perfil, al ser rubio de ojos azules en un país como México, pues la etiqueta muchas veces es esa. Ah, pues este es el fresa, este es el güero, ¿no? Y entonces también me costaba trabajo como que no me encasillaran en eso. Y justamente se abrió la oportunidad, por medio de Argos, a quien siempre les voy a estar agradecido, de hacer el proyecto de las Aparicio, que si bien implicaba como un salto al vacío, y cuando digo salto al vacío me refiero a que yo ya tenía, pues un terreno ganado en Televisión Azteca y en una pantalla que todavía tenía una presencia y una fuerza bastante importante en este país. Y esta invitación pues me obligaba a entrar en una pantalla nueva llamada en aquel momento Cadena 3, que le llegaba a pocas personas porque la señal ni siquiera le llegaba a toda la Ciudad de México, no llegaba a muchos lugares del Bajío, en algunos llegaba como a través de señales de cable y eso, pero limitaba como la audiencia. El presupuesto también, ¿no? También, completamente, ¿no? Lo que me ofrecían económicamente era como lo que yo ganaba como años, muchos años antes, ¿no? En esta otra pantalla. Pero la invitación estaba bien... ¿Era el personaje gay? ¿Era ahí el personaje gay o no? No, el personaje de un escort. Ah, sí, sí, sí. Justamente. Y fue muy chistoso porque yo días antes de que recibiera la llamada que me invitaba a este proyecto, le dije a mi mamá, en tono como de broma, pero se asomaba un poco mi desesperación y le dije, mamá, es que si no me cae trabajo, yo creo que voy a empezar a prostituirme, ¿no? Y nos moríamos de la risa y fue muy chistoso porque justo llegué a este personaje y era un escort. Ajá. Y la verdad es que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Yo siempre he seguido mis instintos y todo me daba señales para que yo me fuera para allá y fue lo más acertado que pude haber hecho porque a partir de ese momento creo que no solamente mi carrera, sino también mi vida se fue hacia lugares mucho más ricos en todos sentidos. ¿Cómo qué? ¿En qué sentido tu vida se enriqueció? Llegaron de esos personajes complejos, esos personajes que me permitían hablar no solamente como el actor, sino también de muchos de los temas que a mí me interesaban. La Zaparicio es un proyecto por el cual la gente no se acerca a decirme, ¡ay, uy, qué padre! Y ¡ay, qué bien te veías! O ¡qué padre tu personaje! Sino que la gente se acerca a decirme, gracias, gracias por los temas que tocaron, gracias porque después de que vi esa escena que hiciste me atreví a voltear con mi esposo y a decirle, ¿por qué no me tocas? O ¿por qué no podemos hablar de estos temas con nuestros hijos? O ¿por qué estás ausente? En fin, invitaba como a la gente a mirarse en un espejo, a confrontarse con su realidad y a hablar de cosas que son verdaderamente importantes. La Zaparicio es un proyecto que es increíble. El año pasado celebramos pues 10 años de su emisión al aire y es increíble la cantidad de gente que sigue conectándose y que sigue viendo el proyecto en varios lugares del mundo. ¡Olé! Y por ejemplo, ser presidente dos veces, ¿de qué forma? Tú dices, me ayuda a crecer como persona, pero ¿qué te ha dado el personaje de presidente? La posibilidad de hablar también de cosas que son importantes para mí. En el caso, bueno, en ambos, hay muchas cosas que son similares en ambos personajes, pero en el caso de Ingobernable llega en un momento en el que yo decía es que México tiene que cambiar y no va a cambiar nada más porque estemos deseando que las cosas en este país cambien o que yo vea las noticias y que digas que por qué siguen matando gente en mi país y por qué nadie hace algo al respecto. Y era importante ponerlo para mí en la pantalla y ponerlo en un personaje y de alguna manera hacer una crítica para que el espectador que lo estuviera viendo dijera, uy, eso pasa en mi país y así viene como la cadena de hechos para que eso suceda. Ah, entonces, ¿cómo podemos hacer que las cosas cambien? O ¿cómo puedo ahora que tengo toda esta información exigirle a mis gobernantes que hagan las cosas de una manera distinta? O, ah, ya me di cuenta que para que las cosas cambien pues tengo que participar activamente en la vida política de mi país. Entonces, había una serie de cosas que yo quería decir a partir de esos personajes y creo que esta conversación pudiera ser larguisísima porque lamentablemente seguimos viviendo en un México tan necesitado de que las cosas se hagan bien, de que haya alguien que sea completamente eficiente en el poder que diga basta ya de tantas muertes, basta ya de ser tan permisivos con el tema del narcotráfico, bueno, en fin, hay tantas cosas que siento que deberían de cambiar, pero de alguna manera siento que haciéndole eco a muchos temas también pues como espectadores podemos decir uy, es importante que hablemos de eso y que trabajemos para que las cosas cambien. Entonces, eso me dejaron esos personajes, la enorme posibilidad de decir ya basta, nos merecemos un México de paz y un México distinto. Sí, el arte como un cambio, es una manifestación para el cambio. Una herramienta de cambio, sí, definitivamente. Y sí lo es, o sea, es impresionante como sí lo es. Pero déjame ver, porque hay otra parte en la que no sé si te da como poder comprender la ambición. O sea, puedo decir, sí, por eso la gente se aliena con todo este tema de la ambición, el poder y más, como que lo puedes sentir y ser, ¿no? O sea, que es también una parte del ser humano. Sí, sin duda. O sea, creo que estos personajes también me han hecho reflexionar acerca de lo fácil que pudiera ser perderse en el camino. Sí. porque yo tengo que tener los pies constantemente en la tierra y con las antenas siempre arriba porque tengo una enorme responsabilidad. Y ya no solamente como actor, sino también como persona, porque yo tengo la capacidad de tocar el corazón del espectador de una manera muy particular y de que mi voz sea escuchada de una manera muy particular. Entonces yo tengo que ser muy responsable con los temas y con el tipo de historias y el tipo de personajes en los que decido involucrarme porque mi voz llega. Y siempre he sentido que si tengo esta capacidad y esta fortuna de poderle llegar a millones de personas, pues también tengo la enorme responsabilidad de hacerlo con la conciencia para sembrar algo positivo. Y si puedo sembrar algo que nos invite a todos a vivir en un mundo mejor, pues ese es el camino que quiero y que seguiré tomando. ¿Y has rechazado proyectos porque dices este proyecto no? Cantidad. Yo digo que mi carrera no se ha hecho a partir de los personajes o de los proyectos en los que he elegido participar, sino mi carrera se ha hecho de todo lo que no he aceptado. Sí, qué cañón. Es que fíjate que cuando empiezas a actuar, el tema es que te escojan, ¿no? Para que tengas de alguna forma presencia y conozcas gente y actúes. Casi que tienes, podríamos decirlo así, que tienes que decir sí a casi cualquier cosa. Y ya después ya puedes decir que no. Así es. Qué rico, ¿no? O sea, ya el punto de vista. Pasan muchos años, ¿eh? No sé, mucha gente me dice, no, como, ah, sí, no, y a ti te va muy bien. Así digo, sí, pero esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Son 20 años. 20 años de muchísimos sacrificios, de muchísimos compromisos, de horas, días, meses y años que he pasado lejos de mi familia, lejos de la gente que quiero. Me he perdido bodas, cumpleaños, los momentos más importantes de mi gente más cercana por este compromiso y estas ganas de estar también en donde estoy. Entonces, todo esto conlleva muchísimos, muchísimos sacrificios también. Tener la vida que tengo pues ha sido construida a partir de muchísimos sacrificios. Y dime algo, hay una parte que siempre los actores dicen aprendí muchísimo y este actor me enseñó y tal. ¿Cómo describirías tú ese proceso de aprender de otros actores? O a lo mejor ir cambiando, ¿no? A lo mejor llegas y hay actores más grandes cuando eres más chavito que te van guiando. ¿Cómo te guían? Y a lo mejor tú ya estás guiando a otros, ¿no? Que les ayudas como con cositas como para que sean más libres en la escena. ¿Cómo es este proceso de nutrirse actores con actores? O directores también, Mira, recordé un gran actor y una persona que quiero muchísimo que es Rafael Sánchez Navarro. Y Rafa como que desde que me conoció como que me agarró como mucho cariño y siempre como se acercaba a mí y me decía oye, ¿por qué no aquí creo que puedes matizar como un poco? ¿Por qué no le buscas por acá? Y había como estas ganas de enseñarme, ¿no? Y de, desde cómo me estaba parando, ¿no? A lo mejor a la cámara. Esa era la época en la que todavía la televisión se hacía a tres cámaras. Entonces, parece fácil, pero para, de verdad, hay una cosa como del oficio que tienes que aprender porque si te paras de una manera, pues no te ves igual que si te paras en otra. O sea, tienes que estar bien orientado para que la cámara siempre vea lo que estás haciendo y lo que el personaje siente y Rafa siempre me fue guiando para que tuviera como las antenas puestas para que pudiera notar esas pequeñas cosas que de verdad hacen la diferencia. ¿Cómo se para uno? Si yo te veo, no sé, si estoy platicando contigo y la cámara está puesta de cierto lado, si te veo a tu ojo izquierdo o a tu ojo derecho, porque si no, la cámara, la toma hace que te veas visco, ¿no? Hay como mil y un trucos que a lo mejor no te enseñan en la escuela y que si tienes la fortuna de estar con actores generosos como Rafa, pues te van guiando y te van orientando. O sea, ese puede ser como un ejemplo fácil, pero lamentablemente también uno no siempre tiene la suerte de encontrarse actores así de generosos y maestros así que te ayuden a abrir camino. ¿Nunca ha sido para ti un tema o a lo mejor antes llorar y que, sí, tener que llorar que toca la escena y así? Sí, sobre todo al principio de mi carrera y es algo también para lo que nos van entrenando como la escuela de actuación y demás que tienen que ver con la manera en la que uno conecta con sus emociones porque sí, hay actrices y actores que hay una cosa de técnica que muchos lo hacen así de sin sentir y hay una cosa de oficio y que avientan lágrimas así como de caricatura y que es impresionante que eso es oficio y entrenamiento. A mí en lo particular pues yo considero que a veces una no tienes que llorar como para mostrar la emoción, ¿no? Y si como tal el guión te lo está pidiendo pues tienes que conectar con lo que el personaje está sintiendo y haber hecho todo ese trabajo previo para que toda esa información esté y que la emoción te permita pues conectar con ello y mostrárselo al espectador. Tuve temas quizá en un inicio pero después tiene que ver también con pues con experiencia. Ahora me es como mucho más fácil. ¿Y hay alguna emoción porque cuando te estás entrenando en la actuación hay emociones que nos cuestan trabajo tocar más que otras? Hay quien enojar perfecto y hay quienes no se pueden enojar les cuesta mucho trabajo enojarse, ¿no? ¿Alguna emoción tú tuviste que como familiarizarte con ella para poderle expresar o algo así? A mí me costaba trabajo expresar mi tristeza. Era lo que más trabajo me costaba porque de alguna manera yo construí una imagen como muy fuerte de mí mismo desde que era niño y siempre era como hay que estar contentos y hay que estar felices y hay que estar bien y siempre era como este Eric que tenía como todos estos escudos para no mostrar su tristeza y entonces cuando comencé a estudiar actuación tuve que desprenderme de todas esas armaduras y esos escudos para poder conectar conmigo y darme cuenta que uno puede estar feliz pero uno puede estar triste también y que eso está bien y eso es bien importante decirlo porque quizá haya mucha gente que esté escuchando esto como para para encontrarse con lo que creían que yo era o un poco como para encontrarse con esta imagen que pueden ver en mis proyectos o con el Eric que hace todos estos personajes pero es importante que la gente sepa también que nosotros los actores o las figuras públicas a veces estamos bien y a veces estamos mal y que también lloramos y que también sufrimos y que también sentimos y que está bien no estar bien y dime algo cómo cómo vas preparando tus personajes porque has hecho por ejemplo creo que un rogadicto o sea un coco de cocaína luego bueno al norteño luego el cojo este cómo cómo los vas preparando o sea porque por ejemplo en Estados Unidos están estos círculos que se juntan o vas como a un a un teatro a practicar alguna escena a lo mejor o algo así no sé si también actores tipo Leonardo DiCaprio hagan eso pero este pero tú cómo has trabajado personajes a lo mejor con otros actores para ir construyéndolos cada proceso ha sido distinto como que siempre estoy abierto a a hacer aquello que el personaje me esté pidiendo es decir si el personaje necesita mucha agilidad pues busco ejercicios que me permitan desarrollar mucho más esa agilidad si tengo que estar más delgado bajo de peso si tengo que estar más fuerte sube peso siempre como en función de lo que el personaje necesite yo normalmente hago una investigación pues lo más profunda que pueda de no sé si voy a ser un policía ok pues veo como qué enseñan en las academias de policías y ah los policías también tienen que aprender como de leyes entonces busco como todo eso para para empaparme como de lo que de ese mundo como intelectual luego qué tipo de entrenamiento tienen ah pues necesitan saber hacer esto y esto y esto y hay un entrenamiento de defensa personal y uno de armas ah este oigan puedo entrenar con la policía si me meto a entrenar con la policía el tiempo que se pueda voy a disparar armas ah perfecto pues necesito aprender a disparar una pistola que vamos a disparar nueve milímetros ah pues necesito aprender a disparar una nueve milímetros rifles ah pues un rifle y entonces procuro hacer esas cosas que que haga el personaje o tocar o acercarme a personas que habiten esos mundos en los que el personaje se desenvuelve para poder entenderlos en carne propia y digo cada proceso ha sido ha sido diferente mencionaste ahorita el cojo Esteban de los oscuros como un mes antes de comenzar con la filmación yo agarré un bastón y me puse a caminar en mi vida personal para todos lados con un bastón para poder hacerlo parte como de mi de mi cuerpo y entender y eso me ayudó también a a crear el personaje porque cuando tú andas con un bastón la gente te mira de otra manera y entonces yo entendí salías a la calle con bastón y la gente quería ayudarme ¿no? y entonces todo eso que el mundo me estaba dando y que la gente a mi alrededor me estaba dando mientras yo jugaba hacer el pero te reconocían como actor y así y como que entendí como el resentimiento que el personaje podía tener con la vida a partir de esa lesión y no sé una cosa te va conectando como con la otra pero de verdad que cada proceso ha sido diferente cuando hice a Jeremy Jones en El Recluso que era este supremacista blanco yo me aventé como cuatro meses escuchando estaciones de radio supremacistas y leyendo todos los libros que me encontraba que tuvieran que ver con esta idea de la superioridad de las razas y fue súper duro también la pasé meses y meses con pesadillas y entonces uno va conectando con todo eso pero yo me siento como obligado a acercarme a ese mundo en el que habitan los personajes para poder realmente comprenderlos desde adentro y entonces como dice mi amiga Tamara Mazarrasa poder realmente habitar la piel de los personajes que interpreto y por ejemplo en Esteban el cojo el escuro deseo te ves muchísimo más viejo ¿qué hiciste ahí? ¿o era simplemente apropiarte del personaje y ya? pues creo que hay cosas claves uno el hecho de que el personaje no pueda caminar bien que esté como encorvado sí ya lo hiciste la onda como de las canas ¿no? también este pedía como que marcaran como mucho más mis líneas de expresión para darle edad y creo que tiene que ver también con el estar como en escena y con la manera en la que el personaje habla y es un poco más como hacia adentro ¿no? que pues eso le va dando edad entonces jugué con todas esas cosas que pudieran ayudarnos a que se viera más viejo que se viera cansado que se viera que se vieran todos esos golpes que la vida le había dado sí es el resentimiento eso que dijiste sí es un hombre que la vida le ha arrebatado como todas las posibilidades que siempre deseó o que el hermano siempre llegó antes que él a todo lo que él deseaba él se enamora de una chava y el hermano este empieza a andar con ella el amante ¿no? este hay miles de cosas en las que el hermano siempre llegó antes que él incluso al amor de sus padres él él es el segundo hijo no el primero ¿no? el hermano ya tenía el amor de sus padres antes que él el hermano es el juez él nunca pudo seguir una carrera policiaca porque pues la lesión de la pierna no le permitió seguir adelante en fin ese ha sido uno de los personajes más lindos que ahorita me acordé que la vida me ha dado la oportunidad de interpretar sí no padrísimo y tú como hijo más chico sentiste un poquito que el amor ya estaba en los hermanos grandes no para nada no todo lo contrario yo siempre digo tuve la fortuna de ser el tercero porque yo me encontré con padres más experimentados y también ya yo digo los agarré ya cansados entonces me permitían hacer lo que lo que fuera yo creo que me atrevo a decir que fui un niño muy libre y que toda la vida he hecho exactamente lo que se me ha dado la gana y qué qué personaje ha sido el que más te ha desafiado creo que Esteban ¿por qué? y estoy tomando la palabra desafío como es el personaje al que más caso le he hecho o al que más he escuchado y es el personaje que más me ha desafiado Esteban me fue pidiendo cosas fue muy raro como que fue fue como si si el personaje de verdad me hablara y me dijera ahora esto y ahora aquello y ahora quiero que hagas esto y siempre es que es muy loco pero no sabría cómo cómo explicarlo no si cuenta está padre esta imagen cuando uno cuando uno va encontrando cosas en los guiones como vas leyendo y de repente como que vas pasando las escenas y y hay como que encuentras la voz del personaje y luego me pasaba con Esteban que les decía es que yo tengo esta sensación como que Esteban no se baña y entonces quiero que esté como sudoroso todo el tiempo cómo podemos lograr eso entonces antes de empezar las escenas normalmente me echaban agua en la cara para que se viera que el personaje estaba sudando porque yo decía este tipo se fuma cualquier cantidad de cigarros al día se la pasa bebiendo whisky está tomando analgésicos constantemente para pues mitigar un poco el dolor de esa lesión crónica que tiene entonces la pasa en chochos y en alcohol tiene que estar sudando todo el tiempo y quiero que eso lo siente el espectador y hubo hubo un par de personas que me dijeron es que yo siento que olía a través de la pantalla y yo qué bueno y decía esta chamarra no se la puede quitar siempre tiene que usar la misma chamarra tenemos que dar como esta sensación de que el personaje no este no se cambia entonces la ropa también era muy similar usé solo dos jeans bueno dos dos pares de jeans en todo el proyecto yo le pedía a los de vestuario que solo los claváramos a menos de que fuera estrictamente necesario porque también era como parte de lo que quería como me hacía como sentir como el pantalón ya medio aguado y así había muchas cosas que fui realmente escuchando a lo que a lo que el personaje me pedía y sí suena raro decir que el personaje me hablaba lo que quiero decir con esto es que uno va encontrando cosas en los guiones que saltan y que uno dice uy esto me puede servir para construir lo que necesito para pues para darle más vida al personaje para que se vea más real para que podamos pues contar la historia con toda la verdad posible sí y eres exigente contigo muchísimo y cómo manejas los últimos años pero sí pero cómo manejas esta exigencia con que con que haya flow o sea con que haya flujo jugando o sea yo si no juego si no juego no funciona pero cómo cómo es el proceso de jugar o sea ves que si te cachas en un momento como que a ver aquí voy a empezar a ponerme muy rígido cómo cómo haces esa fuga de juego en por ejemplo para hablar propiamente como del trabajo en el set hablo muchísimo hablo con el camarógrafo con el foquista con el gaffer con el director con el asistente de dirección con mis compañeros y todo el tiempo estoy como bromeando y jugando así de este no sé lo veo comiendo algo y yo uy que mal anda que no trajiste comida para todos y o sea busco cualquier cosa que me ayude como a como a romper con mi estructura porque también considero que el trabajo no sé esto también me lo han dado los años pero considero que que el trabajo del actor se hace en muchos sentidos antes de llegar al set que uno construya los personajes mucho antes de pararse a hacer una escena porque cuando dicen acción uno solamente tiene que estar ahí y tiene que jugar o sea por algo se le llama to play el trabajo ya está hecho uno solamente tiene que estar ahí para trabajar con el otro para estar abierto mirando al compañero y escuchando al compañero para dejar que el entorno te hable y te modifique también en fin creo que todo el trabajo serio se hace antes lo demás es disfrutar o sea no ok porque hay actores que dicen como que desde antes de la acción ya estás tú en personaje y todo el tiempo y estar bromeando a lo mejor te desconecta de pero que como como y también digo también en el sentido soy como muy respetuoso o sea no es como que uy si tú tuvieras que hacer una escena conmigo en la que tienes que reclamarme y yo estoy bromeando contigo así de oye no o sea hay una cosa como de no sé yo respeto como muchísimo el set y respeto muchísimo el trabajo de los demás y entonces tiene que ver como con lo que pasa en mi cabeza es decir si tengo que hacer la escena más fuerte del personaje en la que el personaje tiene que llegar a un estado emocional en la que en el que decide pegarse un tiro en la cabeza así y así va la escena yo no soy de los que sale del camper y va caminando y no habla con nadie y dice no, 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 no no me hablen estoy concentrado porque yo ya hice ese trabajo ¿tú lo ensayaste dónde? no que lo haya ensayado pero ya yo ya sé quién es el personaje sé a dónde ve el personaje sé por qué se quiere quitar la vida ya platiqué con el director y sé cómo vamos a contar esa escena y entonces lo único que tengo que hacer es llegar y vivirlo ya no estarme preocupando no es así no, no, no no me hablen estoy concentrado no te quiero decir que no pues que no esperen que haya silencio en el set y que haya respeto y que la gente esté poniendo su energía en la escena que tenemos que construir pero no sé como que cada vez me clavo también o sea creo que la experiencia y los años ahora puedo disfrutarlo mucho más es así de Maite no me hables me voy a quitar la vida ¿no? o sea hay una cosa ya está construida entonces denme un minuto y estoy ahí para hacerlo claro disfruto denme un minuto para está está buenísimo sí y creo que entre más familiar te sientes con todo el entorno mejor va a salir todo era lo que decías al principio de todo el estado de relajación Eric si estuvieras en una mesa con esta pregunta se la hago a todos mis entrevistados en una mesa de jóvenes líderes emprendedores visionarios ¿tú qué les aconsejarías? que se escuchen a sí mismos que que se pregunten qué quieren y cómo lo quieren y que se preparen y que trabajen todos los días para conseguirlo ok y ¿cómo escucharte a ti? porque a veces podemos estar medio desconectados de escucharnos porque hemos aprendido a seguir este prototipos entonces ¿cómo escucharte? creo que hay es que hay muchos caminos y tendrá que ver un poco con la personalidad y con el método que cada quien encuentre yo creo que que muchas veces en la vida nos hacemos tontos a nosotros mismos y de verdad no podemos engañarnos la verdad siempre está ahí y lo que uno quiere siempre está ahí yo siempre quise ser actor un poco el entorno en el que crecí me estaba orillando a que fuera este estudiante ejemplar de Harvard y que tuviera un empleo maravilloso y que un día formara mi empresa y tuviera algún día una casa en Valle de Bravo y saliera en una foto con un suéter en los hombros y un pastor alemán y mis siete hijos era como un poco como lo que el entorno me orillaba a hacer cuando yo decía quiero estar en el escenario quiero crear y quiero jugar y eso yo siempre lo supe sin embargo tardé 19 años en darme cuenta yo tenía las solicitudes para entrar a Harvard llenas hasta que les llamé a mis padres y les dije oigan estas solicitudes se van a romper yo quiero estudiar actuación y eso es lo que voy a hacer y me dijeron dale sigue adelante con lo que quieres ¿cómo escucharse? no sé tendrá que ver como con los trucos que cada quien elija pero pero creo que la verdad siempre está ahí y uno solo tiene que que decir va ¿por qué no? voy a hacer lo que yo quiera hacer y no lo que los demás esperan de mí uno siempre lo sabe siempre ok y dime algo este ¿cómo fomentas la creatividad? ¿o cómo te cómo alimentas tu creatividad tus espacios creativos? yo conecto con las artes definitivamente pues es lo que lo que me mueve música hay de repente ahora he estado creando muchos personajes a partir de música también o como que me ha dado como el estar como la energía de los personajes muy chistoso porque Esteban escuchaba country pura música country que era como neto así de vamos a escuchar country bueno normalmente me acerco al arte música pinturas libros a veces otras otras referencias visuales sean videos musicales o sean otras películas u otras series como que me despiertan no sé si despiertan o más bien enseñan el camino al menos para mí en mis procesos creativos como que me dan el inicio velas yo soy mucho también como de poner una hoja en blanco y prender una vela me conecta muchísimo como conmigo inciensos tienes tienes este o sea de alguna forma alimentas como la espiritualidad o todo este tema de energías o la parte mística sí siempre es una cosa como procuro escucharme a mí mismo y creo que eso ¿tú haces meditación o algo así o no? en realidad no hice meditación muchos años ahorita estoy en un proceso como de encontrar mi espiritualidad desde otros lugares durante muchos años hice cursos de hipnosis análisis transaccional estuve muy conectado con el tema como de vidas pasadas muy conectado con toda la cultura budista ¿no? este leyendo el libro tibetano de la vida y la muerte y luego también empecé a conectar con mi espiritualidad no sé por decirlo de alguna manera con cosas como mucho más mundanas y que tienen que ver con escucharme a mí escucharme pero en lo profundo y de verdad decir ay no voy a hacer esto o si voy a hacer esto porque me llena el alma ¿no? y creo que la espiritualidad tiene mucho que ver con eso también ok ¿y qué te desafía ahorita? o sea de lo que sigue para ti ¿cuál es como tu mayor lo primero que se me viene a la mente y te voy a contestar con eso es como este deseo que tengo de ser un mejor ser humano para ser el mejor ejemplo que pueda para mi hijo ¿y qué es ser mejor ser humano? o sea ¿qué significa en ti ser mejor ser humano? no lo sé en realidad ser un ejemplo un ejemplo positivo o sea te voy a dar un ejemplo yo si dijera eso diría como ser más amable con personas que luego soy hostil ese sería como un ejemplo como tú ¿en qué puedes ver en algo práctico? que sería un reflejo para ti de ser un mejor ser humano estoy buscando como algo en concreto que podría ser porque te voy a decir hago todos los días como un autoanálisis de qué quiero transmitirle como a mi hijo que quizá me transmitieron a mí que yo ya no quiero pasar como la siguiente generación un ejemplo práctico tiene que ver con esta cosa de la perfección y de hacer las cosas bien que fue como algo que sí sembraron a mí en mí desde niño que algo que le agradezco también a mi padre esta cosa de que me inculcaron de hacer las cosas bien ¿no? y yo no quiero que mi hijo haga las cosas bien yo solamente quiero que mi hijo las haga entonces constantemente estoy autoanalizándome para no transmitirle lo mismo y poder darle esa libertad para que sea quien quiera ser como quiera ser cuando quiera ser ¿y qué dijiste de este diario que haces de reflexión? o que haces preguntas de autorreflexión o algo así dijiste hay un autoanálisis constante de lo que hago de lo que digo ¿no? que para mí es fundamental para pues para poder seguir creciendo y para poder desechar todas esas cosas que no quiero cargar al resto de mis días ¿lo haces tú solo o también vas a terapia o algo así? ahorita solo por momentos en mi vida sí me acerqué a terapeutas pero en este momento en este momento no lo estoy haciendo y dime algo como ya para terminar este a nivel pareja ¿cómo alimentan la relación? ¿cómo construyen juntos? o sea ¿tienen algún tipo de ritual? por ejemplo otro entrevistado me decía que se van una vez al año a un hotel en Tepoztlán y ahí ven cómo me siento en todas las áreas de mi vida y que quiero que mejoremos juntos o yo necesito más de esto ¿hay algo que tú haces con Fer? uy viajar viajar es creo que algo que a los dos nos mueve muchísimo nos alimenta y nos conecta no solamente en lo personal ella consigo misma y yo conmigo sino sino juntos viajar conocer sobre todo cuando viajamos a lugares que ninguno de los dos conocíamos uff es de las cosas más enriquecedoras ponernos con esa emoción de ver algo por primera vez y compartirlo es maravilloso entonces cada vez que podemos viajamos y lo otro creo que también tiene que ver con y lo platico mucho con ella y lo he platicado con mucha gente de uno tiene que procurarse a sí mismo y estar feliz con uno mismo y con lo que uno es y estar satisfecho personal y profesionalmente para poder realmente darse al otro y en la medida de que yo sea la mejor o sea de que yo esté feliz conmigo mismo y con lo que hago y esté completamente realizado yo voy a poder ofrecerle pues a ella a mi familia y al resto de la gente que me rodea la mejor versión de mí entonces creo que ambos también constantemente estamos alimentando eso para que entonces cuando estemos construyendo en pareja podamos construir la mejor versión de de lo que ambos esperamos de nuestra relación y de nuestra vida sí aunque también puedes decir bueno ahorita estoy como en un bache sin claro siempre va a haber en todos sentidos es parte parte de la vida pero pues no sé yo como hasta ahora he salido de todos los baches que se me han presentado pues tengo esta firme creencia de que de verdad uno uno se puede caer mil veces pero tengo la certeza de que uno puede levantarse mil y una veces sí sí está muy bien tú eres un sagitario ¿no? sí y Fer ¿qué es? ella es Aries ok ah mira que pues los dos fuego y los viajes que hacen son son como más de aventura o de restaurantes o de este como más de apapacho o sea como más de spa no un poquito de todo la comida es fundamental hemos viajado a muchos lugares solo por la comida que queríamos probar o a muchas ciudades con una lista de restaurantes a los que a los que queríamos ir pero también la onda de la aventura y eso es increíble nos fascina como descubrir ciudades caminando caminarias largas caminatas padrísimo eso es lo máximo sí buenísimo y última última rapidísimo ¿qué proyecto ha sido el mejor pagado? lo voy a contestar un poco como filosóficamente pero lo primero que me vino es mejor pagado en todos sentidos el octavo mandamiento ok sí un antes y un después también en mi vida en mi carrera en lo personal me ayudó a crecer muchísimo así que ese personaje Diego Sanmillán y ese proyecto el octavo mandamiento lo recuerdo siempre ok buenísimo algo más que quieras agregar Eric nada agradecerte gracias por esta por esta plática y gracias a pues a toda la gente que nos escucha o que nos está escuchando en este momento gracias por su tiempo y por estar aquí al pendiente de lo que decimos sí no gracias y igual y debí de ver con todo esto al principio pero yo conocí a Eric hace años este hace como 16 años o más porque estaba en Querétaro yo con mis primos y no sé por qué me regresé contigo a México y ahí me contaste que estaba estudiando y yo ah ok siempre es como el o sea la gente la va a armar en la actuación o no cuando esté estudiando y qué gusto felicidades por todo lo que has logrado crecido y como el decir que tienes en tu vida en tus proyectos en los personajes de verdad te felicito muchas gracias y gracias por por haber escrito y por estas ganas de conectar y por el espacio que me brindas también para poder seguir conectando y que la gente tenga oportunidad de conocernos un poquito mejor sí y esperen y bueno vean el proyecto Asesino del Olvido sí que va a estar en HBO ¿no? sí HBO Max a partir de octubre así que vale muchísimo la pena echenlo sí 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 es comedia y este no este no es comedia este es un thriller policíaco ah no es comedia entonces yo ¿con qué me estoy confundiendo? yo vi tantas cosas que el de comedia se llama Cecilia que se quiere estrenar en noviembre espérame ya me acordé y este es así como de los primeros thrillers policíacos que hay en español con este formato y esta cosa sí ok ah bueno mejor ok si me antoja perfecto buenísimo bueno pues ya lo veremos muy bien gracias Eric gracias a ti mentores espero que hayas disfrutado esta entrevista y que hayas aprendido de un mexicano que ha tenido la determinación la visión para hacer lo que él quería y ver como si es posible hacer un cambio social si es posible lograr tus sueños si es posible relajarse e ir creciendo y tener la vida que quieres bueno y para terminar les recuerdo que estamos en todas las redes como mentores con maite yo maite valverde de loyola eric eric heiser también por si nos quieren tallar que es lo que me encantaba saber de hecho que es lo que más te sirve y que es lo que más te gusta de esta entrevista y también quiero recordarles antes de terminar que cada siete semanas más o menos empezamos mentores lab mentores lab es un círculo en el que de personas que las que se inscriben y se meten a mentores lab vamos leyendo un libro alrededor de seis semanas entonces conforme vamos leyendo el libro en las sesiones que nos vemos una vez a la semana comentamos los temas del libro y hacemos ejercicios prácticos para que lleves a tu vida personal a tu vida profesional los conceptos más importantes o más fascinantes del libro entonces si quieres recibir toda la información del próximo mentores lab mándame un correo a info arroba info arroba mentores con maite punto com lo que yo he visto con las personas es que después de mentores lab y de los libros que leemos que son libros pues o sea que hablan de hábitos de tener una visión completamente innovadora de cómo hacer equipo de cómo hay líderes que han impactado organizaciones donde todo estaba destruido a través de una visión clara y una conexión con las otras personas o sea de proyectar tu futuro entonces las personas han logrado desatorar temas que tenían atorados descubrir cómo los hábitos son fascinantes y fomentar los hábitos que les encante su vida y empezar a decir por aquí quiero que vaya mi vida empezar a tener como una mente abierta y un corazón que va así como apasionado con lo que cada uno quiere crear en su vida entonces si tú quieres esto si quieres llevarte al siguiente nivel te espero en el siguiente Mentores Lab gracias por escuchar gracias por compartir y ya sabes todos los lunes subimos nueva entrevista comparte esta entrevista si te gustó y si crees que puede interesarle a otras personas y conocer también de una parte humana fascinante y de un actor que está haciendo un cambio notable en nuestro país y en Latinoamérica y también cada vez más a nivel mundial Mentores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!